Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 17 de la telenovela turca Bahari Beklerken esperando la primavera. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Jalil. Él entra a su habitación, sale a su casa y llama a Mamut. Mamut contesta y Jalil le pregunta qué pasó, no se volvieron a ver luego de que cerraron el trato. Mamut le dice que se estaba encargando de algunos asuntos, de Omer, él ya se encargó de él y no cree que vuelva a ser una molestia. Jalil le dice que Omer es una persona un poco especial. Mamut le dice que los dos lo son, pero que no se preocupen, ya habló con Omer en un idioma que cree que pudo entenderle. Le dejó en claro que no tiene que molestar a Ipek. Jalil le dice a Mamut que lo invita a cenar esta noche en la mansión para celebrar esta nueva sociedad. Mamut le dice que no cree que sea adecuado en este momento, podría incomodar a alguien. Jalil le dice que no diga eso, Ipek no se incomodará. Él le pide a Mamut que vaya, podrán celebrar la sociedad y hasta quién sabe, podría contraer matrimonio también. Mamut se queda pensando y Jalil le dice que entonces mejor se verán mañana y ya no lo molestará más. Jalil corta la llamada y luego Ipek sube a la terraza, se para enfrente de él, le entrega la carta y le pide que le explique qué significa eso. Jalil ve la carta y se queda viendo a Ipek muy sorprendido. El capítulo de hoy comienza con Jalil. Él mira a Ipek, recibe la carta y le pregunta qué es eso. Ipek le dice que eso es lo que fue a preguntarle. Jalil lee la carta y enojado le pregunta dónde la consiguió y quién más lo vio, ¿Neslihan? ¿O su madre? Ipek le dice que ella lo recibió por la mañana y nadie más lo vio, solamente ella. Ipek le pregunta a Jalil qué significa eso, ahí dice que la mansión fue vendida y tienen que desalojar. Jalil se queda viéndola un momento y le dice que él se hizo cargo de todo el tema empresarial, pero las cosas no siempre salen como uno quiere, está más que obvio lo que pasó aquí. Ipek le dice que sí, pero ¿y la mansión? Jalil le dice que él piensa en la mansión más que en cualquiera. Ipek le dice que si su madre se entera de esto se pondrá muy triste. Jalil le dice que no se preocupe por su madre, él manejará todo. Ipek solo lo mira y Jalil le dice que ella no vio nada y no escuchó nada. En ese momento Neslihan sale a la terraza, ve a Jalil hablando con Ipek y se acerca lentamente a ellos. Jalil le dice a Ipek que él ahora tiene un socio muy poderoso, todo va a mejorar, así que se olvide de esto. Neslihan le pregunta a Jalil qué es lo que tiene que olvidar Ipek. Jalil e Ipek miran a Neslihan algo nerviosos. Jalil le dice que nada, solo estaban teniendo una charla de hermanos, nada importante, relacionado a todo lo que estuvo pasando últimamente. Neslihan los mira algo pensativa y le dice que está bien, pueden tener esa charla más tarde, ya están alistando la mesa para la cena y deberían entrar a la mansión. Neslihan se va y Jalil e Ipek entran a la mansión. Pasan las horas y ya es de noche, vemos a Jalil, Ipek, Neslihan y Meliha en el comedor cenando. Neslihan les dice que otra vez Ozan es adicto al estudio y no sale de su habitación ni siquiera para cenar. La empleada entra al comedor y la señora Meliha le pide que por favor le lleven la cena a Ozan, a su habitación, no quieren que se debilite de tanto estudiar. La empleada le dice que está bien. Meliha ve a Ipek algo pensativa y le pregunta qué le sucede. Ipek está triste por el tema de la mansión, que ya no les pertenece. Jalil mira fijamente a Ipek para que no diga nada. Ipek mira a su madre y le dice que solo está un poco cansada, no es nada más. Nos vamos a la cocina y vemos a la empleada sirviendo la comida de Ozan. Selma nuevamente se acerca y le dice que Filiz vaya a llevarle la cena a Ozan. La empleada le dice que sí. Filiz entonces toma la bandeja y con mucha vergüenza va a la habitación de Ozan. Ella se queda parada en la puerta y dice que no sabe qué hará ahora, cómo entrará allí. Ozan la corrió de su habitación. En ese momento Ozan sale. Filiz aprovecha esto, entra rápidamente a la habitación sin que él se dé cuenta y deja la bandeja con comida sobre el escritorio de Ozan. Justo cuando Filiz está saliendo, Ozan vuelve y entra a su habitación. Ve a Filiz y esta le dice que lo siente por entrar. Solo le llevó su comida, pero ya se irá. Filiz está a punto de irse y Ozan le dice que espere. Ella lo mira y Ozan le dice que lo disculpe por cómo la trató el otro día. Él estaba muy estresado intentando acabar su tarea y pasó eso. Ozan le pide nuevamente disculpas. Filiz le dice que no se preocupe. Ella le sonríe y se va. Ozan toma asiento en su escritorio y sigue estudiando y además también toma la cena. La escena cambia a la habitación de Suheila. Ella está en su habitación, toma su teléfono y llama a Omer. Omer, quien se encontraba en su casa tomando un café, ve la llamada de Suheila pero no contesta. Ella sigue llamando y Omer no tiene otra salida que contestar. Suheila lo saluda y le dice que no volvieron a hablar desde la cena de ayer. ¿Qué sucedió? ¿O quizá no le gustó alguno de los arreglos que hizo en su casa? Omer le dice que no, solo que hoy tuvo un día muy ocupado. Suheila le dice que lo entiende, podría prepararse un café y descansar un poco. Omer le dice que es exactamente lo que está haciendo. Él le dice que seguirá tomando su café y descansará. Luego él se despide y Suheila le dice que está bien, que descanse. Ella corta la llamada y se queda pensando. Lo que pasó aquí es que Suheila esperaba una conversación un poco más romántica, quizá que Omer le demuestre un poco de interés pero eso no sucedió. Ella está enamorada de Omer pero siente que él no lo está de ella y solo está malinterpretando la escena romántica que tuvieron el día de ayer. Nos vamos a la habitación de Bahari. Recordemos que esta habitación la comparte con su hermana Filiz y su madre Selma. Bahari está estudiando con ayuda de su hermana. Selma, quien estaba sentada al lado de ellas, les dice que mañana será un día muy ajetreado y que deberían apagar las luces e ir a dormir. Bahari le dice que no, es que se atrasó mucho en la escuela y ahora está estudiando porque mañana tiene un examen. Selma le dice que ella faltó a la escuela por el inepto de su padre, todo es por culpa de él. Bahari se pone triste y Selma le pregunta a Filiz cómo le fue con Ozan, ¿acaso hablaron de algo? Filiz le dice que no, ella solo dejó la bandeja con comida y no hablaron nada, ella salió muy rápido. Selma le dice que si ella conquistara a ese joven entonces podrían vivir en la mansión como señoras y no como empleadas. Filiz solo la mira y Selma se pone de pie y les dice que apaguen todo, ya dormirán. Bahari muy triste guarda sus cuadernos. Es así como acaba el día. Al día siguiente vemos a Ipek muy temprano en la cocina, ella aún sigue pensativa por todo lo que se enteró. En ese momento Suheila entra, ve a Ipek y le pregunta qué pasa, por qué tiene ese rostro. Ipek le responde que no es nada, solamente que no pudo dormir bien estos días. Suheila le dice que ella tampoco ha podido dormir bien. Suheila le cuenta a Ipek que estuvo pensando en Omer. Hace dos noches tuvieron una hermosa cena bajo la luz de las estrellas y ayer no hablaron nada, ni siquiera él la llamó. Ipek le pregunta qué hizo ella. Suheila le dice que no aguantó las ganas y lo llamó, él le dijo que estuvo ocupado todo el día. Ipek le pregunta si él le dijo algo, quizá estaba incómodo por algo. Suheila le dice que él no dijo nada, pero sabe que oculta algo. Ipek le dice que no piense así, quizá se está equivocando. Suheila le pregunta a Ipek qué hará hoy. Ipek le dice que saldrá caminar un rato, le diría para ir, pero tiene que trabajar. Suheila le dice que sí, ella se pone de pie, se despide de Ipek y sale de la mansión camino al trabajo. Nos vamos al comedor de la mansión, vemos a la empleada listando todo para el desayuno. Neslihan entra al comedor y le pregunta a la empleada si la señora Meliha aún no baja al comedor. La empleada le dice que no. Neslihan saca su teléfono y hace una llamada. Ella llama a una agencia de construcción. Ella les dice que hace unos días llamó para pedir una cotización para algunas remodelaciones en la mansión Asimoglu. La operadora le dice que sí, ya casi están terminando la cotización y se la enviarán. Neslihan le dice que está bien, entonces también queda pendiente de que le envíen el número de cuenta bancaria para hacer el pago del servicio. Neslihan corta la llamada y toma asiento en el comedor y Jalil y Meliha entran al comedor también, toman asiento y empiezan a desayunar. Pasan las horas y vemos a Neslihan en la sala de la mansión. Ella está hablando por teléfono con un funcionario del banco. Neslihan le dice que está intentando hacer un pago desde su cuenta bancaria pero no puede hacerlo. ¿Cómo es posible si en esa cuenta hay mucho dinero? El funcionario le dice que según lo que puede visualizar, la cuenta bancaria que está utilizando está bloqueada. Neslihan le dice que eso no es posible si en esa cuenta hay dinero, dinero por montones. ¿Acaso no sabe con quién está hablando? Ella es Neslihan Asimoglu, que le transfiera la llamada con su jefe o gerente que esté a cargo de esto. El funcionario le dice que para cualquier queja o si quiere hablar con un gerente tiene que ir a la sucursal donde activó su cuenta bancaria. Neslihan, muy enojada, corta la llamada y llama a Jalil. Jalil, quien se encontraba en la empresa, contesta la llamada y Neslihan le dice que acabó de llamar al banco. Le dijeron que su cuenta bancaria está bloqueada. Jalil se sorprende y le pregunta por qué llamó al banco. Neslihan le dice que por qué le pregunta eso, qué está pasando. Jalil le dice que nada, él se encargará de todo. Neslihan le responde que está intentando hacer un pago y este no se ha realizado. Jalil le dice que no se preocupe por eso, a veces los bancos retrasan los pagos unos días. Neslihan le dice que eso no es posible, ella antes hizo pagos y llegaban al momento. ¿Es decir que ahora que tienen cuentas por pagar el dinero no está disponible? Neslihan se queda pensando y le pregunta a Jalil si él hizo algo con el dinero. Jalil, nervioso, le dice que él no hizo nada y que no se preocupe, solo es un tema bancario, a veces hay retrasos en pagos grandes. Neslihan le pregunta qué está ocurriendo y que le diga ahora mismo. Jalil le dice que está ocupado ahora, él se encargará de solucionar esto y más tarde hablarán. Él corta la llamada y Neslihan se queda pensando, ella dice que hay algo que Jalil le está ocultando. El capítulo acaba con Bahari, ella está en su aula de clases en la escuela. El examen ya finalizó y la profesora está dictando las calificaciones de todos los niños en voz alta. La calificación en Turquía se mide de 0 a 100, 50 puntos es una calificación intermedia baja. La profesora empieza a dictar las notas de los alumnos, todos tienen la calificación sobre 80, hacia arriba. En ese momento toca el turno de Bahari, la profesora le dice que la calificación de Bahari es 55, bastante baja, pero claro, ella se tomó unas vacaciones y ni siquiera fue a la escuela. Todos los alumnos empiezan a reírse de Bahari y ella se siente muy triste, está a punto de llorar. Espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.